Los estudiantes con el desarrollo del proyecto Contenidos Digitales Inclusivos para Estudiantes Sordos han logrado acabar con la brecha digital en cuanto a su relación con los estudiantes sordos y los oyentes. Se han sensibilizado en el trato con la comunidad sorda, ya son más amigos. Mi hermana es sorda y ella me ha enseñado su lenguaje de señas y a través de las TIC aprendimos para futuros ser profesores digitales de la comunidad sorda. Al igual que Lady Joana, actualmente en la institución hay 94 estudiantes sordos. Antes era estudiante de la Escuela Normal Superior de Neiva final, hice el grado 11, me gradué y ahora trabajo como profesor igualmente como modelo lingüístico de los niños del grado primario en el área de la tecnología. El usar la tecnología nos ha permitido aprender a conocer las diferentes áreas en las TIC. Estos contenidos digitales están elaborados en el programa Cuaderno. Son contenidos enriquecidos en imágenes y videos en lengua y señas facilitando el aprendizaje de los estudiantes sordos. Gracias a la tecnología puedo observar las diferentes imágenes y uno aprende fácil. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, muy bien, están contentos. Listo, entonces cada uno trabaja en su monitor. Computadores educaron muchas, muchísimas gracias por el apoyo a educar a los niños sordos. Podemos compartir, aprender y verlos muy contentos. Muchas gracias. 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 Gracias.